¡Suscríbete al canal! Si lo llego a saber, vimos al más debajo el puente, me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy, me siento como aquella de los que buscan su fortuna. En un callejón, con lo que nunca pasa a nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un par de veces siempre me ha dicho, y me consta que todo lo dice de muy buena fe. Tú no tienes tanto vales, no se puede remediar, si eres de los que no tienes... Hola nena ahora aquí. Jejeje. Seguiremos aquí el tutorial. Bueno pues ahora vamos al link de la descarga. Este. Gracias. Te saldrá esto. Lo descargas y lo sacas al escritorio. Lo descargas y lo sacas al escritorio. Y te quedará esto. Y te quedará esto. Clic derecho y extraer aquí. Ahora te quedará este icono. Doble clic y lo instalas. Ahora te quedará este icono. Doble clic y lo instalas. ¡Gracias! Y ya estará instalado. Te aparecerá en el botón inicio. Como el mío. Mira. Mira. Si lo quieres cambiar dale a... Pieles de Aston. Yo tengo un montón porque los descargue. Jejeje. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres más que yo te digo que sí que hay de mejores. Ves a obtener más pieles. Si quieres más que yo te digo que sí que hay de mejores. Ves a obtener más pieles. 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 ¡Gracias! Le das a obtener más pieles y en aceptar. Si no te dejará o te doy la página, es esta. Si no te dejará o te doy la página, es esta. Si no te dejará o te doy la página, es esta. Gracias. Gracias. La página de las pieles como la de la descarga. Te la dejaré en la descripción del vídeo. Buscas la piel que quieras y la descargas. Así. Gracias. Luego le das a abrir y ya se te pone en el inicio. Mira. ¿Que no te gusta? Pues lo mismo vas a pieles de Aston y pones la que te guste. Y luego clic Aceptar y listo. ¡Gracias! Sé que no es muy bueno este tutorial pero bueno, lo quería probar nena. Pero veo que Keba no va muy bien. Pero veo que Keba no va muy bien. ¡Gracias! 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 Pues eso es el tutorial cariño. Termino en lo de escribir que es mejor que esto. Te quiero mucho Yo he visto las maravillas de la creación Sin ni tan siquiera abrir los ojos Y tú siempre has estado a mi lado A miles de kilómetros entre mis brazos Te amo como se ama por primera vez Cuando aún no hay costumbres Lejos de las leyes de los hombres Donde se diluye el horizonte He visto el paraíso y el infierno Sin ni tan siquiera abrir los ojos Y tú siempre has estado a mi lado A miles de kilómetros entre mis brazos Te amo como se ama por primera vez Cuando aún no hay costumbres Lejos de las leyes de los hombres Donde se diluye el horizonte Lejos de las leyes de los hombres Donde se diluye el horizonte Donde se diluye el horizonte Lejos de las leyes de los hombres Donde se diluye el horizonte Vuela el viento Escuma del mar Vuela el viento Y vuélvelo a volar Mecla el mundo y un gemistrán, mezcla el mundo y mezclanos con él. Ah, ahora ven esas palabras de amor que nadie va a comprender, ni tan solo yo, si lo que vas a decir. No es más bello que el silencio, no lo vayas a decir, que abra el mundo y calle el hombre, calle el hombre y vuelvasse a callar. Mecla el mundo, blu gemistrán, mezcla el mundo y mezclanos con él. Blu gemistrán, vuelven a los lotos de azar, y con tu antiguo furor, llévate a aquel dios de hablar. Mientras todos duerman, clamaré, cuando todas, madre, huiré. Lejos, muy lejos en silencio. Cuando el bosque te hable, te hablaré, cuando el mar te tenga, te tendré. Murmullo de una oración, minúscula y dulce. Murmullo de tu respiración, al despertar, ruge mistral de mi odios, llévate al mundo de aquí. Peina la espuma del mar y llévanos muy lejos, muy lejos. Peina la espuma del mar y llévate al abrazo. Peça de bluffas y dulce. Musica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me siento hoy como un halcón, herido por las presas de la incertidumbre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.